El programa educativo de adultos mayores PEAM, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCE, realizó el cierre de sus actividades a través de un acto denominado Celebrando el Reencuentro. En dicha oportunidad, la directora del PEAM, doctora Norma Tamer, recordó los años de trayectoria de este programa, pionero a nivel nacional, que continúa vigente a través de diversos proyectos. Queremos, y ojalá sea esta la puerta abierta, inaugurar el regreso a los abrazos, el regreso a los encuentros, el regreso a compartir tantas cosas lindas en el seno de la universidad, albergados también por la Secretaría de Extensión y por todas las otras áreas desde la universidad que nos miran con buenos ojos. No hemos quedado ociosos, tal vez un poco silenciosos, pero hemos estado con redes trabajando también desde la universidad, vinculadas con otras instituciones a nivel local, nacional e internacional. Ojalá podamos seguir trabajando juntos para que entre todos podamos, de manera colaborativa y conjunta, volver a encontrarnos, tal vez de otra manera, pero siempre privilegiando la vida de todos y dando oportunidades para que todos podamos ser mejores. Se llevó a cabo de manera presencial el acto de colación privada de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, una ceremonia que contó con la presencia del rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, la vicerectora licenciada Marcela Juárez y la vicedecana de la mencionada unidad académica, doctora Fernanda Melano. Familiares y amigos acompañaron a los 33 nuevos graduados quienes finalizaron sus estudios en las carreras de licenciatura en sistemas de información, analista en sistemas de información, profesorado en matemática, licenciatura en matemática, programador universitario en informática, ingeniería electrónica, ingeniería civil, ingeniería electromecánica, técnico universitario vial, técnico en construcción, ingeniería en agrimensura y profesorado en informática. Luego de la toma de juramentos y la entrega de títulos, se compartieron mensajes y reflexiones sobre el paso por la vida universitaria y los destacados momentos que formaron parte de este camino académico. Santiago Diversidad despidió el año 2021 con una feria en la Plaza del Maestro. Integrantes de este proyecto, surgido en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, culminan un año más de trabajo junto a artesanos y emprendedores del medio local. El cierre del ciclo 2021 de las ferias de Santiago Diversidad. Esto ya lo llevamos a cabo por tercer año consecutivo de hacer esta experiencia para poder promover también y defender los productos que tiene la gente. Así que estamos trabajando con precios justos también, así que queremos que también esto se vaya adaptando todos los años de la misma manera para fortalecernos como grupo también. Todo este esfuerzo que hemos hecho ahora es el trabajo de todos los actores de la economía social con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y hay mucha gente que nos están colaborando con espectáculos, hay artistas también, van a ver relatos de leyendas con danza, también va a haber tres conjuntos de música. Primeramente agradecerle a la Universidad y a la Facultad de Ciencias Exactas donde es el proyecto Santiago Diversidad, el cual lleva ya hace 10 años en esto y nosotros con la feria estamos desde hace 8 años, con un crecimiento permanente, todo basado en el apoyo que nos da a nosotros, ya sea también como la Facultad de Exactas que siempre está pendiente de nosotros y nos colabora. ¡Gracias!